Un grupo de migrantes provenientes de Guatemala fueron atacados durante la madrugada de este sábado al sur de Veracruz cuando viajaban sobre la carretera federal 145 por el municipio de Ciudad Isla. De acuerdo con la jornada, los migrantes centroamericanos se transportaban en un camión, el cual salió de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos. Trascendió que la agresión contra los guatemaltecos dejó una persona y tres heridas, entre ellas un menor de edad. El primer reporte policíaco informó que María Erlinda Ruiz Tapería fue la mujer que falleció tras el ataque, mientras que los heridos fueron identificados como Keren Paola Barco Benavides, de 31 años, Hamilton Gedania Soikoy, de 26 años, y Joel Méndez Barco, de 3 años. De acuerdo con Multimedios, el autobús en el que viajaban fue interceptado por dos camionetas que tras cerrarles el paso cerca de la Comunidad La Cerquilla, en el municipio de San Juan Evangelista, subieron a la unidad y abrieron fuego. El comando armado abandonó a cinco migrantes más que resultaron heridos cerca de Ciudad Isla, identificados como Rosalía Imparpac López, de 32 años, y Leticia Magdalena Imparpac Méndez, de 7 años. Los migrantes heridos fueron trasladados al Hospital General de Ciudad Isla para su atención médica y el cuerpo de la joven asesinada fue trasladado al Servicio Médico Forense, SEMEFO. Los centroamericanos que sobrevivieron al ataque indicaron que los agresores escaparon a bordo del camión en el que intentaban llegar a la frontera con el resto de los pasajeros. Con información de Multimedios, Zócalo, Excelsior y La Jornada Foto, Diego Simón Sánchez, C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.